Mi nombre es Manuel Brito, artista plaza. Me inicié en las artes plásticas bajo la dirección del maestro Armando Villanueva en 1987. Desde un principio tuve admiración en las artes plásticas y en el momento que llegué al estudio de arte creo que tenía un dominio más o menos de la perspectiva, la composición. Me dijo, Conche, le dije, está bueno, vamos a comenzar ahora aplicando lo que es el colorido. Así sucesivamente empecé a poner una gama de colores, los matices, las que me digo, las armófas. Y luego, pues nada, comencé a trabajar con el paisaje. Poco a poco me fui proyectando a nivel de galería con la ayuda de él. Tengo un muchacho así que es alumno que está trabajando. Bueno, me presentó con unos amigos que son un marchand de arte y otros que son de la galería. Y se interesaron en la obra de arte y eso me gustó. De manera que se hicieron uno que no es el muchacho que se estaba haciendo. Aquí en Venezuela, en Miami, Panamá. El paisaje siempre ha sido eternamente enamorado del paisaje. Hay una constante búsqueda. Y como ya tuve, pues, yo en las obras siempre descubrí un paisaje. Pero creo que tengo estas esculturas que son un poco modernas. Le doy como un toque como a la cinta arquitectónica, pero buscando un estilo que me identifique. Que sea muy original. Con todos estos elementos que se han perdido atrás del tiempo. Porque buscando a eso que yo aprendí con él, darle un toque tan guardista. A la obra. Y por eso, por lo que estoy en el futuro, que son perfectos. Yo le llamo a arte estilo infantil. Como elementos que siempre están en mi obra presente. Que es como un sello. Cuando llegas a la bicicleta y la motrica, y tu casa te meto. Si no es Manobrita, es alguien que hace una comparación a Manobrita.